Saludos, Lucas Salpi, gracias por venir, gracias Un beso de amigo y amistad, antes que pida 15 años Deja esa gacha, compadre, te quiere joder la vida al hombre Somos figuras públicas, rico Hey Iván, no hay una cargadita Como no, para Semana Santa Venga bonita, levántela Que bruto Cinco la vez pasada Hombre, aquí estamos pasando la chévere en el centro histórico de San Salvador Gracias Que abuela es mi espino Jajajajaj Hay alguien que nunca ha dicho Como, como Que paso ahí Iván Hey Iván, que onda ahí Vaya igual Hey No me No me No se vale La paz reina de mi espino Hey Que onda ahí Charly ya de esa, hacha Que padre No mucho me cuadra eso Jajajaj 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 Vale No